Música No encuentro ningún herido, ningún consuelo Y que se hacía de mí Vamos a darle Y con la que se hace ayer Y el que se hacía de mí Acuérdate de mis amores Y yo soy quien antes fui Música ¡Viva! Soy quien el chico del tiempo Te hace no besar con ella, no caberá Cuando salgas a la calle Y tú te interesa creer 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 Y tú te interesa creer